Buenas noches, voy a contestar al respecto de magia negra, acá lo escribí en mi cuadernito, algunas preguntas, algunas frases que me preguntaron en el último tiempo, esto no es del día de hoy ni de ayer, es en el último tiempo. Si se hace un poco largo el video, bueno, hago otro también como continuación. Me pregunta lo siguiente, una persona me preguntó, si alguien le hace daño a usted, usted es que lo está permitiendo, usted puede evitarlo, el daño siempre penetra, el daño puede separar a dos personas que se aman. Bueno, yo creo que amigo vos vas a ver este video y vas a sentirte identificado, porque te vas a dar cuenta que es a ti el que te estoy respondiendo. Dos personas que se aman con un amor profundo y energéticamente forman un vínculo muy poderoso, difícilmente las va a separar una magia negra o una mala vibración. Difícilmente va a ocurrir eso. Ahora, ¿sabes qué es lo que sucede? Que en muchos casos donde se utilizan malas vibras para poner mal a dos personas, para separarlos, esa pareja que de pronto termina separada como de la noche a la mañana, no está entendiendo que ellos no estaban viviendo una relación profunda de mucha conexión energética, sino están viviendo una relación de amor en crisis tóxica, debilitada por problemas de comunicación, porque quizá uno de los dos no está con la vibración alta, no está haciendo las cosas bien. Entonces, yo no solo circunscribo que una pareja termine al poder de la magia negra, en este caso, sino que si la pareja está bien y está fuerte, no sucede nada. Y las parejas que las deshacen con trabajos energéticos vienen en crisis. No tienen este vínculo tan fuerte de amor. Espero que se entienda hasta acá esto que digo. Esto también lo contesto porque una chica me dijo, Rodrigo, a ver, escúcheme, atiéndame a mi caso. Desesperada hace tres, cuatro días me dijo, yo tenía un matrimonio, tuvimos un niño, cuatro meses después él me dejó. Lo quitó otra mujer con magia negra. Nosotros teníamos una relación de amor perfecta. Ese es el primer error. Creer que ustedes tenían una relación de amor perfecta, porque si ustedes hubieran estado con buena comunicación, sin crisis de pareja, los dos amándose profundamente, jamás hubiera pasado eso. Jamás hubiera pasado eso o difícilmente hubiera pasado. Ustedes llevaban una relación en crisis. Quizá tú estabas enamorada y veías todo a través de los ojos del amor, pero tu pareja que se fue evidentemente no estaba feliz contigo. O sea, esta es mi mirada sobre el asunto y yo te sugiero que lo pienses. No toda pareja que se separa, como en el 99% de los casos que viene de la gente a mi consulta me dice, Rodrigo, me han separado con magia negra. No todos esos casos son reales. No en todos los casos se hace magia negra. No en todos los casos las personas son trabajadas con malas vibraciones. Y es efectivo el trabajo. No hay que auto engañarse. La magia negra puede ser poderosa, pero si ustedes tienen una conexión fuerte, sana, de amor profunda, difícilmente les afecte. Como en mi caso, pues yo tengo una muy buena relación. Mi mujer es mucho más fuerte que yo y establecemos una conexión muy, pero muy fuerte espiritualmente. Donde la figura más fuerte es ella, no yo. Lo aclaro. Ya tiene una vibración mucho más alta que la mía. O sea, no tengo ningún problema de ego para reconocerlo, pero eso hace que seamos fuertes y cualquier mala vibra, porque ustedes creen que, ustedes piensen algo, haciendo mi trabajo, ¿saben cuántas malas vibras o cuántos trabajos me han hecho a lo largo de la vida? Y estoy acá de pie, sano, sin problemas de salud, con una vida feliz, haciendo lo que tengo que hacer, que a veces no es sencillo. A veces no es sencillo. Entonces, con esto contesto un poco esto que estaba contando. Y también, si alguien a usted le hace daño con magia, para mí, usted lo está permitiendo. Porque si usted es consciente de que hay una mala energía, sea magia negra, sean los pensamientos tóxicos de las personas que afectan mucho, sea que el lugar es malo energéticamente y se enferma o usted pierde las ganas de hacer cosas. Aparte de las cuestiones psicológicas y emocionales que generan que uno a veces esté bajo de energía, si usted percibe en su ambiente, que el lugar está mal, que hay personas que le hacen daño o puede intuir con claridad que hay un trabajo de magia negra que le han hecho, usted tiene que hacer las cosas como corresponde. Usted no tiene que permitirlo. Por eso, a veces los trabajos de malas vibras penetran porque la persona lo permite porque no hace nada de la manera adecuada para salir del problema. No trata el problema de la mala energía ni a nivel de buscar una protección, un resguardo, una limpieza, una armonización, ni tampoco busca a alguien que ayude a sanar la comunicación de la pareja, a facilitar los procesos de la pareja para que todo funcione mejor, alguien que ayude con lo psicológico, alguien que ayude con lo emocional. Entonces, si a ti te va mal es que tú lo estás permitiendo. No te estoy culpando. O sea, esto lo digo para mucha gente. Yo no estoy culpando a nadie, sino que uno es responsable si a uno le va mal. Hay que hacerse cargo de la vida de uno. Si tú sabes o sientes que hay una magia negra, hay que actuar. Hay que actuar. No hay que permitir. Leo la otra frase. Es verdad que si alguien te echa un trabajo, la estoy leyendo, si alguien te echa un trabajo de magia negra y tú te proteges, ese trabajo vuelve y tú te proteges, te limpias, tienes un resguardo y haces las cosas bien. Es verdad que ese trabajo vuelve contra el que lo hizo? Siete veces siete, me dice una persona. La respuesta es sí, claro. Es tal cual. O sea, yo lo explico de dos maneras. Todo porque todo vuelve. O sea, por las leyes del karma. Si tú le deseas el mal a alguien y que la vida de una persona se frustre, todo le salga mal, pierda todo, pierda la felicidad, pierda la salud, etcétera, etcétera. Alguno dirá, Rodrigo, pero no hay gente tan mala. Así hay gente muy jodida en este mundo que de pronto podría desear algo así porque a alguien no le gustó, por una razón frívola de ego, porque es una persona oscura. O sea, no hace falta tampoco a veces tener grandes motivos para desearle lo peor al otro. Sí hace falta tener un motivo de más peso para hacerle un trabajo de magia negra a otro. Ahora, si tú echas esa energía al universo, resulta el trabajo, no resulte, sí o sí, vuelve contra ti. Eso no hay ninguna duda. Te generas mal karma. Ahora, energéticamente también, si tú le echas un trabajo y la otra persona está protegida y pasan los días y tú ves que a la persona que le hiciste el trabajo de magia negra no le sucede nada malo, te empiezas a poner mal psicológicamente, emocionalmente, como yo lo he visto cientos de veces. Es porque la persona dice, cuando me busca a mí en consulta, me dice Rodrigo, me equivoqué. Empecé a hacer un trabajo para que tal pareja se separe. Y pasan los días y yo los veo más felices y cada vez me siento peor porque energéticamente le están penetrando las energías y además psicológicamente empieza a sentirse mal consigo mismo, consigo misma. Porque se está dando cuenta que está esperando un momento de felicidad y la felicidad, ¿qué es para la persona esta? O el estar bien, ¿qué es? Es ver que otro sufre, que otro se separa. Creyendo que tiene causas justas. Porque la gente suele creer que los deseos del ego son causas justas para que todo el universo gire en torno al ego personal. Y esto es algo que no es para nada, parece fácil de entender para mucha gente. Nosotros tenemos mucho ego y no nos podemos. Evidentemente no es fácil sacarnos ese ego y funcionar sin ese apego al ego, a todos estos deseos ególatras que tenemos. Entonces cuando a una persona se le mete en la cabeza que quiere un ex para atrás o que quiere destruir la vida de tal persona, busca la magia negra que es forzar el libre albedrío del otro, es mover energía para forzar el libre albedrío del otro. Entonces cuando la persona hace esto, está moviendo una energía para que el otro haga lo que desea, el que encarga el trabajo. Ese que encarga el trabajo está funcionando con los deseos del ego. El deseo del ego es muy limitado, el ego no es sabio. Estos planes personales pueden estar completamente desalineados, que seguramente lo estarán si tú haces un trabajo así de magia negra sin respetar el libre albedrío del otro. No estarán para nada alineados con los planes del universo o con los planes del Tao o de Dios o como gustes decirle, o del ser superior. Entonces está claro que todo va a volver contra la persona porque está funcionando a través de los deseos del ego y está encargando trabajo, si está moviendo su energía y va a terminar jodida esta persona. Otra persona me dice Rodrigo, quiero que me diga la diferencia entre magia blanca, magia negra, hay una sola energía. Hable un poco de eso. Para explicarlo de una manera sencilla, para mí, cuando uno mueve energía, porque la magia es mover energía. Puede ser a través de rituales, a través de un proceso de visualización, a través de una meditación específica, a través de una vela, a través de las palabras, a través de acciones uno mueve una energía. Y voy a contar un caso de una persona que a través de acciones y a través de dinero movió muchísima energía para joder la vida de alguien. En algún momento lo voy a contar para que se entienda bien. Eso es magia para mí. Eso es magia. Cuando la persona visualiza en su mente la imagen de otra persona y le desea la felicidad, por ejemplo, ¿no? Uno está moviendo una energía. Entiendo que la gente cuando se dice magia imagina rituales muy elaborados y muy complicados y especialmente se imagina la magia negra. Se asusta porque empieza a imaginar sangre, el sacrificio de animales, como en algunos cultos afroamericanos, que por supuesto, como su nombre lo indica, son cultos africanos donde todavía se sigue practicando el sacrificio. Eso asusta mucho. La gente se autosugestiona mucho. Entonces, uno mueve una energía, pero si va contra el libre albedrío de una persona, se transforma en magia negra y si respeta el movimiento de energía que hace uno, el libre albedrío de la persona, uno está en la magia blanca. El mover energía, la energía es una cosa. Lo que pasa es que puede ser utilizada para cuestiones que vayan contra el libre albedrío y la decisión de la persona. Supongamos que se fue de tu lado y tú quieres hacerle un amarre para que vuelva a tu lado. Bueno, esa vibración es una vibración baja para mí, o magia negra. Y hay ego en el que encarga un trabajo así, hay confusión, hay ignorancia. Cambio, si tú empiezas un proceso de sanación, de armonización, de limpieza, de sintonización, de una manera delicada, sin invadir al otro, el trabajo tiene distintos niveles de vibración. Tampoco, no todos estos trabajos que dije yo, y según el caso, hay que ver, hay que ver. Porque a veces las personas con los deseos más egoístas hacen magia blanca creyendo que están haciendo las cosas bien. O que están haciendo las cosas en una frecuencia alta. En realidad la están haciendo en una frecuencia baja. Y viceversa, hay gente que tiene una frecuencia alta y por un momento de desesperación encargó un amarre y la persona dice, ¿dónde me metí? Y empieza a sentirse mal y empieza a descomponerse, energéticamente empieza a bajar, se empieza a deprimir y se da cuenta que se ha metido en un problema que, o en un nivel energético que no es el de la persona. Y sale, se despega de todo eso. Entonces, esa es la diferencia de magia blanca y magia negra para mí. O sea, ir contra el libre albedrío, ir respetando, o mover energía respetando el libre albedrío. Ahora algunos dirán, Rodrigo, sí, pero la persona puede estar confundida. Y, a ver, se muestra confundida, no quiere ni blanco ni negro, ni sí ni no, ni quiere volver conmigo, ni quiere estar con la otra. Entonces, la confusión es el estado en el que tiene que estar la persona. Eso es respetar a la persona. Ayudarla a salir de la confusión no significa obligarla a que haga lo que uno quiere. O sea, hay maneras muy sutiles de proceder en todo esto. ¿Es tan culpable? Me dice una persona. Yo prefiero no hablar de la palabra culpa, porque está muy asociada a la religión cristiana, judeo-cristiana, la culpa. Prefiero hablar de responsabilidad. ¿Es igual de responsable el brujo negro que la persona que encarga el contrato o el trabajo de magia negra? Mire, yo diría lo siguiente. ¿Saben por qué hay magia negra? Porque hay gente que la pide. Porque hay gente que la demanda. De los videntes, los brujos, los sanadores, los maestros de reiki que hay en YouTube. Yo les aseguro que el gran gasto de dinero que hace la gente lo hace para hacer trabajo de retorno de la pareja a través de amarre que es un trabajo de muy baja vibración y son trabajos para mí de magia negra. O sea, hay muchísima demanda de eso. Por lo tanto, proliferan los brujos que hacen amarres. No los brujos que dan este tipo de explicaciones que doy yo. Proliferan los brujos que hacen amarres o magia negra o trabajos de dominación, de destrucción. Y algunos ni siquiera saben hacerlo los trabajos. Simplemente dicen por YouTube, yo sé hacer tal o cual trabajo o pacto con el diablo, con un muerto, con el culto de la santa muerte. Tengo pacto para hacer el amarre y conseguir el hombre que usted quiere en su vida en 72 horas. Entonces la gente va a pagar y de las 72 horas no sucede nada. Y si sucede, después la persona se le retira de peor manera. Y entonces el que encargó todo esto no entiende nada y se vuelve loca o se vuelve loco. Bueno, vamos a seguir con lo otro que me preguntaron. Me perdí un poco. Cuando se limpia el mal, vuelve contra el que lo hizo sí. Ah, ahora me acordé lo que estaba diciendo. Son igual de responsables. Yo prefiero la palabra culpa no utilizarla. Hay brujos negros, como explicaba, porque hay mucha demanda de amarre, de trabajo, de retorno, utilizando la magia negra. Por eso hay mucho brujo, porque hay mucha demanda. Ahora, no sé si decir que son igual de responsables. Porque en muchos casos el brujo es una persona, el que hace magia negra, que está en un nivel bajo de vibración y le parece que las cosas son como él las cree. En muchos casos son muy maliciosos y le venden amarre a todo el mundo porque no le importan las personas, porque no tienen el nivel de conciencia para darse cuenta. Entonces cada uno tendrá su karma. No quiero decir que es 50% responsable uno, 50% el otro. Los dos son responsables de esa relación. Los dos mueven una energía y contra los dos va a volver. Va a volver y va a volver más fuerte o va a volver de una manera más contundente Si la víctima de todo esto se protege, se limpia, está bien, está armonizada, tiene buena energía, sabe lo que quiere, si tiene también buena intuición de sentirnos, yo con esta persona no vuelvo más, por ejemplo, porque quizá la persona intuye que algo no está bien, energéticamente algo no está bien. Él no puede explicar que, claro, no puede por ahí darse cuenta que le han hecho una marra, que le han hecho magia negra, pero la persona siente que no está bien al lado del ex y no vuelve. Entonces una persona así, la intuición la protege. Su yo superior o su conexión con el universo. Como guste decirle, Yo trato de no teorizar mucho sobre todo esto, porque yo creo que cuando uno quiere explicar al detalle cómo funciona la magia, la energía y utiliza, no sé, hasta la física cuántica o explicaciones que más bien parecen científicas o pseudocientíficas, no tiene sentido. Simplemente vayamos a lo práctico. Que otro sea el brujo, el vidente que intente explicar todas las cuestiones de teoría. Yo prefiero ir a la práctica. ¿Usted hace esto o pasa esto otro? ¿Usted hace estos dos movimientos? Va a generar un tercer movimiento. ¿Qué va a ir contra usted o va a estar a favor de usted? Brujo y consultante son responsables. No sé en qué porcentaje. Depende. Si una persona hace un trabajo de magia negra creyendo o sintiendo que lo hace con buena intención. ¿Es con buena intención? No. La verdad que no. O sea, ¿el trabajo es bueno? ¿Tiene alta vibración? No. Porque si tú creyendo uno le retorna a uno lo que envía a uno. Si tú crees que amarras a alguien y vuelve a tu lado y tú dices no, yo amo a la persona, por lo tanto voy a hacer un amarre. Y es bueno, Rodrigo, porque la intención es que él vuelva a mi lado y seamos felices. Sí, pero ese es tu deseo. No es el deseo del otro. No es la decisión del otro. No es el libre albedrío del otro. No estás respetando eso. Entonces, tú crees que estás haciendo las cosas con amor y lo que estás haciendo es que no estás siendo consciente de que el trabajo y la manera de pensar y la energía que estás moviendo no es una energía, digamos, de alta vibración o de luz. No es el deseo del otro, sino que tú vas contra el libre albedrío del otro. Porque tu deseo dice que vos lo vas a hacer feliz y vas a ser un hombre que tenga una vida maravillosa. A ver, puede que el otro no sienta lo mismo. Y ese es tu deseo. ¿Cuál es el deseo del otro? ¿Lo sabes tú? Sí, Rodrigo, yo siento que él lo sabe, pero que no es consciente de eso porque le han hecho un trabajo de magia negra. Ese cuento lo escucho todos los días. Lo escucho todos los días. A ver qué otra cosa más. A ver. A ver, a ver, perdón que me distraigo un poquito. Mirando. Bueno, no veo, por lo menos no encuentro todo lo que fui anotando en estos días. Para cerrar digo lo siguiente. Aparte de cuestiones energéticas, acá hay cuestiones personales, psicológicas y emocionales. Yo no me canso de decirlo. ¿Qué hacen que una pareja entre en crisis? Que una persona se debilite energéticamente porque todo es un uno. O sea, hay una unidad en el cuerpo, en la mente que tiene otro tipo de vibración. En lo espiritual o en lo energético, que es una vibración más sutil todavía. Entonces, si tú afectas una capa como si fuera una cebolla, supongamos que tú afectas una capa de la cebolla, afectas todo. A ti te hacen un daño psicológico, por ejemplo. Por supuesto que no es un daño psicológico, pero te echan de tu trabajo de la noche a la mañana. Porque el jefe te dice que eres un incompetente. Eso va a afectar tus emociones, va a afectar tu energía, va a afectar tu autoestima. Va a afectar la opinión que tú tienes de mismo, de ti mismo. Va a afectar tu ego. Tu ego va a tratar de encontrar algún alimento para fortificarse. Para hacerte sentir que tú realmente vales. O sea, se van a alterar muchos aspectos de uno mismo. ¿Por qué? Porque hay mucho apego, porque hay mucho ego. Porque nosotros estamos en un proceso donde estamos haciendo un aprendizaje. Y todos tenemos un ego. A todos nos suceden cosas. Todos tenemos debilidades. Todos cometemos errores todos los días. Pero lo importante es que, más allá de los errores que cometa uno todos los días. Yo quizá cometo 20 errores por día. Es volver al eje. Volver al eje. Ahora me acordé lo que me decía una persona. Rodrigo, ¿hay gente que se cree tan fuerte? ¿Hay brujos que se creen tan fuerte que ningún otro brujo les puede hacer daño? Sí. Pero eso es una ilusión del ego. Después a ver lo que le pasa a esta gente que aparece... O sea, se sienten tan pagadas de sí mismas las personas estas. O creen que nada les afecta. Porque en algunos casos muchos brujos no creen en nada en realidad. O sea, tienen un discurso grandilocuente pero no creen en nada. Yo les aseguro que aquí hay brujos en YouTube que no los quiero marcar pero no creen en nada. Creen en dos tonterías. Estafan a medio mundo. Y creen que nunca les vuelve nada. Porque si realmente creyeran no harían lo que harían. Porque si no les vuelve contra ellos. Pero hay brujos que son inconscientes totalmente. Y se sienten intocables. Yo te aseguro que no hay ningún brujo que sea intocable. Que se puede destruir a cualquiera. En cualquier nivel. En el emocional, el psicológico, el energético. Pero hay que ser muy fuerte. Y hay que conocer el punto débil de la persona. Y cuanto más aferrado esté uno al ego, más débil es. Cuanto más atado uno esté a los deseos del ego, más débil uno funciona. Quizá aparezca un brujo. O alguien que mueva una energía. O que mueva las piezas en el ajedrez de la vida. Y que no tenga mucho ego. Pero quizá sea una persona práctica. Que resuelve situaciones de crisis. O que maneja cierta energía. Y no hace mucha ostentación. Y desde las sombras maneja los hilos. O maneja las piezas en el tablero del ajedrez de la vida. Mueva dos fichas de ajedrez. Y caiga al piso de cabeza al brujo más fuerte. O el que se cree el más fuerte. Entonces a veces la gente tapada. La gente que no muestra nada. Justamente busca ponerse esa máscara para mover las piezas. Y son brujos poderosos. O gente que mueve energía. O desde la sombra hay gente que mueve las piezas de ajedrez. Bueno. Este video de 25 minutos. Hablo un poco de todo. Hablo de cuestiones de magia negra. Contesto cosas. Voy a seguir contestando cosas. Porque siento que quizá hay gente que no entendió bien. La temática mía. O cuál es el enfoque mío de la magia. De lo energético. O creen que yo tengo solamente un enfoque psicológico. De todo esto. Lo cual es un error. Bueno. Pueden entrar a mi canal. Estoy a disposición para consulta.